Bueno, nos encontramos aquí en Pasto con Edwin de Pasto Running. Estamos en esta conferencia de lanzamiento del documental a la costa y pues aprovechamos que estamos aquí porque tenemos una invitación importante para el próximo año. En junio vamos a estar en la Laguna de la Concha. Eso es espectacular. Ya la hemos vivido en carro y en lancha, pero ahorita tienes que ir corriendo. Claro que sí. Estaremos en el 18 de junio. Son tres distancias. 10, 21, 53. Me gusta el trabajo de la carrera. Me y yo, pero vamos a estar con el compañero que yo puedo dar esta otra casa. Claro que sí, acá estaremos grabando los mejores momentos. Eso no me lo vamos a ver por mal. Por todo el recorrido vamos a ver la concha y las montañas, los paisajes. Va a ser espectacular. Vamos a estar allá disfrutando y esperamos que todo el mundo venga. Porque aquí es una chiva.